La plática del día de hoy, la evolución del ingeniero e ingeniera de software. Sigo sin saber si a las mujeres se les puede decir ingeniero o si se les dice ingeniera. Si ustedes, ahí veo que hay mujeres, por favor compartan su opción si es ingeniero o ingeniera. Mientras eso sucede, vamos a comenzar con un pequeño video para aligerar la tarde. Este video es un anuncio de una campaña que hizo General Electric hace un par de años. Tres años creo que salió este anuncio hace tres años. Como parte de una campaña en la que está buscando posicionarse como una empresa de software. Y sobre todo atraer talento. O sea, decirle a los desarrolladores. Entonces, hey, sí, somos General Electric y sé que piensas en nosotros como en máquinas y turbinas y licuadoras. Pero somos ahora una empresa de software. Y lo comparto porque refleja mucho de lo que está sucediendo en este momento y que vamos a platicar. No, 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 no. Entonces, muchos de los que estamos aquí queremos cambiar el mundo mediante software. Aunque no nos crean nuestros padres y familiares. Entonces vamos a comenzar. ¿Sí se escuchó el video? Ah, ok. Ay, comenta Hara que G ya hizo en México esto de convertirse en una empresa de software. Sí, de hecho, sí. Pero incluso después de eso todavía crearon, digo, o reforzando eso, crearon una división específica allí, digital, con sede en Silicon Valley. Y bueno, hoy en día ya se definen como una empresa digital. Entonces, quiero compartirles básicamente estos tres, vamos a hablar de estos tres temas. ¿Cuál es el contexto actual para los profesionistas de software, el mercado laboral y algunas recomendaciones? Entonces, ¿en qué momento estamos? ¿Dónde estamos parados ahorita? Creo yo, o como yo lo defino, es que estamos parados en algún momento entre lo que es la era de la información y la era de la inteligencia. ¿Qué significa esto? Venimos de años, décadas de estar digitalizando el mundo. O sea, en el que todo lo que hacíamos físico o en papel lo hemos estado convirtiendo en información digital y hay internet. Y guau, todo está al alcance de, toda la información del mundo está al alcance de tus manos por medio de una computadora de internet. Y guau, podemos pensar que es la cima de la evolución digital. Pero realmente estamos en un momento en el que, ok, decimos, ok, estamos digitalizando todo, pero sigue siendo información estática. Información bruta, por llamarlo así. La diferencia entre tener un archivero físico ahí guardado en un closet y tener el mismo archivero digitalizado guardado en una base de datos. Realmente, pues sí, a lo mejor tenerlo digitalmente es más práctico, pero mientras nada más esté ahí, pues no sirve de mucho. Justamente en el camino en el que estamos como industria es en utilizar toda esa información a la que ya tenemos acceso y que está siendo digitalizada para hacer cosas de manera automática, para dotar de inteligencia a los dispositivos, para asistir la toma de decisiones y para, de hecho, tomar decisiones por sí solo. Entonces, es por eso que hace cerca de seis años y hace, en 2011, este señor Mark Andersen, una personalidad ahí del mundo de los inversionistas de Silicon Valley, se echó esta frase dominguera de que el software se está comiendo al mundo. Es la frase o la tesis de un artículo que publicó en el Wall Street Journal en el 2011. Y básicamente lo que él decía era, ok, hasta ahora hemos visto esto de que se ha estado digitalizando el mundo, pero no hemos visto que se transformen industrias. Y lo que vamos a empezar a ver es cómo se transforman industrias. Y realmente eso es lo que ha estado sucediendo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Quiero invitarlos a que por cada una de estas categorías o sectores, pongan ahí en el chat, piensen en alguna empresa que no existía hace diez años y que hoy es uno de los líderes en este segmento que hace diez años no existía o tal vez era mínima, era muy poco conocida. Y hoy en día es uno de los líderes y ese liderazgo está basado en software. Bueno, ahí Edgar pone a Uber en el caso de transporte urbano, pues sí, es el ejemplo claro. En medios y publicidad, bueno, Netflix en entretenimiento, claro. Amazon en comercio, que bueno, Amazon tiene más tiempo, cerca de 20 años, pero ha seguido haciendo muchas cosas y ha detonado una gran cantidad de innovaciones en el comercio. Y hoy día realmente lo que vemos mucho en Latinoamérica y en otros países es cómo se está revolucionando el comercio por medio de software. Es uno de los sectores donde fuera de Amazon no ha salido una empresa nueva que realmente rompa las cosas. O sea, lo que estamos viendo es que los Walmarts y los Sorianas y todo esto justamente están en esta batalla en la que están luchando para que no llegue alguien nuevo y les den la torre por completo. O sea, ya esto que vieron que le pasó a las industrias de transporte, de entretenimiento, las empresas de retail, que son las que a fin de cuentas tienen una gran fortaleza que es sus tiendas físicas, están ahorita luchando por cómo hacerle para defenderse de no ser, ahora sí que retiradas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo, nada más lo que quiero es que reflexionemos sobre cómo el software está cambiando industrias enteras. Lo que está sucediendo, lo que estamos viendo es el poder transformativo del software. Hace todavía, como les decía, 10 años, pues veíamos el software como, ay, pues sí, es algo que sirve para automatizar procesos y digitalizar información y hace más práctica la administración de una empresa y la gestión de los procesos de negocio de una empresa. Pero realmente no lo veíamos tanto como algo que transformaba una empresa o una industria completa. Y hoy en día eso es lo que estamos viendo. Y como les decía, pues hay empresas justamente y sectores que están viendo cómo defenderse de que no surja una empresa de software que les den la torre a todo su modelo de negocio por completo. Y por eso es que está en boga este término de la transformación digital. Que pueden encontrar distintas traducciones al respecto, pero para mí básicamente es qué están haciendo las empresas para que no les apliquen un Uber, Netflix o Amazon en su industria. Y es por ello que hay otras frases domingueras como esta de esa tienda de la de Microsoft que básicamente dice, es que hacia donde vamos es a que todos los negocios se van a convertir en negocios de software. O sea, lo que está sucediendo es que el software se está convirtiendo en elemento fundamental para transformar empresas e industrias. ¿Y por qué ahora o por qué en este momento? Pues básicamente tiene que ver, entre otras cosas, con la disponibilidad de que hoy en día es perfectamente factible construir soluciones de software. O sea, no tenemos los limitantes que teníamos hace 10 años en términos de tecnología. O sea, en términos de acceso a cantidades enormes de procesamiento y de almacenamiento. ¿Qué es lo que sucedía? Hace 20 años que yo estudié la carrera de ingeniería, sistemas electrónicos, 23 años que entré a la universidad. Pues en la universidad había una computadora paralela y éramos así como que, wow, agraciados porque hubiera una computadora paralela. No cualquiera, tenías que llevar la clase de computadora paralela y hacer mucho mérito para ser escogido a estar en esa clase y poder tener acceso a usar la computadora paralela. Hoy en día, mediante el cómputo en la nube, mediante el software libre, realmente cualquier persona o par de personas desde su casa, desde un café, pueden construir todo tipo de soluciones innovadoras y solamente tienen, mientras tengan una computadora y acceso a internet. Entonces, realmente, ese cuello de botella que en alguna vez fue la infraestructura de cómputo, hoy día ya no existe ese cuello de botella. Hoy día el cuello de botella es tener la capacidad para construir soluciones de software. Mi papá y mi mamá son ingenieros químicos. Mi papá y mi mamá estudiaron en los, deben haber graduado de la Facultad de Química de la UNAM, por ahí del 67, 68. Y en ese entonces, ahora sí que en lo que llamaríamos la posguerra y la generación de los baby boomers, los ingenieros químicos, creo yo, ahora sí que no me tocó vivirlo directamente, o lo recuerdo poco, pero lo que entiendo es que los ingenieros químicos eran los reyes. O sea, eran los reyes porque el grueso de la innovación en las empresas en ese entonces se hacía por medio de innovaciones que tenían que ver con química, o sea, con materiales, con ingredientes, con procesos de transformación. Entonces era la era de los plásticos, la era de los nuevos materiales. Y los ingenieros químicos eran los reyes. Si tú veías los, digamos que los científicos en jefe de las empresas, en muchos casos eran ingenieros químicos. Ahora sí que los lead gurús, los científicos en jefe y techies en jefe de las empresas, eran ingenieros químicos. Que en ese entonces, la verdad es que, pues la percepción que teníamos del científico en jefe en una empresa, pues es esta persona con su bata encerrado en un laboratorio. Y es la noción con la que crecimos muchos de los que tenemos aquí más de 30 años de edad. Crecimos con esta noción, ¿no? O sea, del científico en jefe es alguien en su laboratorio, en su bata, encerrado en un sótano. Personalmente, esa es una de las... Yo aunque estudié ingeniería electrónica, durante la carrera me di cuenta que me... Aunque... Aunque... No me había dado cuenta hasta entonces, que me gustaba convivir con la gente. Me gustaba platicar y me gustaba convivir con otras personas. Y yo en mi estigma de esta noción del ingeniero electrónico en un laboratorio, dije, yo no quiero ser eso. Entonces, pues, viré mi carrera. Pues, cogí puras materias optativas de software, que vi como algo un poco más social. Y me fui a software en lugar de electrónica. Pero tuvo que ver con este estigma. La razón por la que comparto esto es porque hoy en día, el científico en jefe en la mayoría de las empresas, o sea, el Chief Technical Officer, es alguien que viene de software. Es alguien con conocimientos fuertes de software y de matemáticas. Porque la innovación hoy en día se está haciendo mediante análisis de datos y mediante software. ¿Por qué? Pues, porque es la forma más rápida y más efectiva en costo de innovar. Desarrollar un nuevo material toma décadas y millones y millones de dólares de investigación, y permisos y aprobaciones de seguridad y todo tipo de cosas. Hacer una innovación mediante software puede tomar meses. Y es algo que se puede probar a un muy bajo costo. O sea, puedes hacer pruebas de si funciona una nueva capacidad en un software de forma controlada muy fácilmente. Entonces, es por eso que hoy el software es la herramienta principal para innovar. Y es por eso que quienes nos dedicamos a hacer software estamos en un momento privilegiado. Habiendo dicho esto, puede que ustedes digan, no, pues ya, ya me vi, ¿no? Yo como profesionista de software, ya soy el rey del mundo, ya me vi y voy a hacerla. Antes de... Bueno, los voy a dejar estar en esa nube unos tres segundos. Y ahora vamos a tener un pequeño golpe de realidad, ¿no? Sobre, ok, no todo es color de rosa. Algo en lo que muchos podemos estar pensando es, ok, Pedro, esto que tú pintas sí es muy bonito, y el software y la transformación. Pero la realidad es que, pues, para mí, TI y para muchas empresas y muchas personas, el área de tecnología de información sigue siendo esto, ¿no? O sea, el área de tecnología de información, esta es una imagen de una serie llamada The IT Crowd, que es una comedia inglesa que narra la vida de la gente que trabaja en el departamento de sistemas de una empresa, y básicamente, pues, es la noción tradicional de tecnología de información, ¿no? O sea, los... Las personas estas que nadie conoce que están encerrados en el sótano de la empresa, que, pues, lo único que su trabajo consiste en ver que funcione la red y el correo y dar soporte técnico, y que cuando... La gente nada más se entera de ellos cuando se cae el sistema o se cae el software y les habla para pedir soporte, ¿no? Entonces, eso sigue siendo el común denominador en muchas empresas. Esta noción de que la tecnología de información es algo que realmente es... Es la parte tradicional de tecnología de información, ¿qué es lo que describo aquí, ¿no? El enfoque tradicional de tecnologías de información consiste en... ¿En qué? Pues, básicamente, sistemas para soportar la operación del negocio, la administración, la contabilidad, el inventario, la base de datos de clientes, telecomunicación, correo, redes, telepresencia, telepresencia digital, ¿no? Tener un sitio web, tener una app, y gestión de datos que llamo 1.0, ¿no? O sea, gestión de datos que consisten, básicamente, digitalizar la información y tenerla ahí guardada para poder reportear, a lo mejor, periódicamente, estar sacando trimestralmente tu reporte de ventas que se le da a los directivos, y resguardar información simple y sencillamente por requerimiento legal, ¿no? Pero no hay más allá que se haga con esta información. Esta es la visión tradicional del área de tecnología de información, de lo que hace un área de tecnología de información en una empresa. Y esta noción tradicional, el problema es que es necesaria, es fundamental para que opere un negocio, para que opere una empresa, pero no genera valor agregado, no genera una ventaja estratégica, ¿no? Y es por ello que hace algunos años surgió esta frase y salió este libro que se llamaba IT doesn't matter, o sea, la TI no importa. Y muchos ahí se tiraron ahí del barranco, ¿cómo dices que la TI no importa? Y este, si es muy importante, y bla, 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 y hubo mucho debate al respecto. Pero el autor de este libro básicamente lo que decía es, ok, sí, la TI importa, pero no es estratégica. Y tiene razón, o sea, este tipo de TI, realmente tú no ves, no me imagino que en una junta de consejo en Soriana, donde estén pensando cómo le van a hacer para defenderse de Walmart, este, alguien diga, lo tengo, para ganarle la batalla a Walmart, vamos a actualizar la versión de Windows de nuestra red, o mejorar nuestro sistema de correo electrónico, o poner nuevos ruteadores. Pues no, realmente no están pensando en esto, porque no da un valor estratégico. Y esto lo que nos lleva es a lo siguiente, o como termina impactando a los profesionistas de tecnología, la información es así. En esta lámina tengo dos datos. El dato de arriba es el salario promedio, las estadísticas de salario que da el IMCO, que es el IMCO, creo que es el Instituto Mexicano de Competitividad, que ellos tienen un observatorio en el cual comparan estadísticas, tienen estadísticas para distintas carreras, y una de ellas es computación. Estos son los datos que ellos arrojan, como salario promedio, 10.500 pesos para un profesionista, para una persona que haya estudiado una carrera de computación. Uno de los primeros problemas que tiene esto es, por lo pronto, que todo lo que es computación está agrupado en una sola categoría. Y eso denota una visión ya caduca o soleta. O sea, realmente en computación hay desde carreras de informática, que típicamente están en una facultad de contabilidad o administración, hasta carreras de ingeniería de software, hasta carreras de ciencias computacionales. Y todas estas tienen un enfoque distinto. Entonces, por lo pronto, agrupar todo lo que tenga que ver con software común, no se ve que te vea, ya está obsoleto. Pero bueno, entonces lo que refleja es este salario, 2.531 pesos, salario promedio. Abajo tenemos las estadísticas del estudio de salarios de Software Guru, que hacemos anualmente, y que en la edición más reciente arrojó una media de 32.000 pesos mensuales brutos. Y un percentil de, o sea, el 25% de la gente tiene un salario de más de 40.000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que tenemos que tener tanta discrepancia del triple? ¿Cómo es posible que tengamos discrepancia del triple? Pues tiene que ver con esto que les digo. O sea, si tú te dedicas, y a mí mismo, cuando ponemos los números del estudio de salarios, hay de todo. Hay quienes me dicen, Pedro, eso está mal, está fatal. Quienes me dicen, eso es una mentira, yo soy profesionista de TI, y me pagan 8.000 pesos. Y quienes me dicen, Pedro, yo soy profesionista de TI, y me pagan 60, 70.000 pesos. Entonces, bueno, tiene que ver mucho con esto, que realmente, hay dos grandes mundos de TI. Lo que es la TI para sostener la presión de un negocio, y lo que es la TI para innovar un negocio. Y eso se refleja en estos salarios. Si tú estás en el TI que se dedica, nada más asegurar que un negocio siga jalando, pues aspiras a salarios como los de arriba, ¿no? Que es ver que esté jalando la red, y el Windows, y el sitio web, y el soporte. Pues sí, esos son los salarios que hay, y obviamente, pues van variando dependiendo de la ciudad. Hay ciudades donde los salarios son mucho más bajos. Si quieren conocer un poco más sobre esas estadísticas, y como variar geográficamente, los invito a que chequen el enlace que viene ahí, del estudio de salarios de Software Group. Pero bueno, ahondando un poco más en esto, quisiera, aquí hay algunos profesores, por lo que vi al inicio, entonces, por favor, si tienen comentarios al efecto que esto voy a compartir, por favor, ahí pongan en el chat sus opiniones. Porque, realmente esto que voy a presentarles, no lo tengo justificado, bibliográficamente, ahora sí que es una reflexión personal, entonces me gustaría, si tienen información al respecto, o referencias, que las compartan. Entonces, lo que quiero compartirles es, cómo veo yo que está estructurado, y mapeado, las carreras profesionales, hacia los roles, las carreras hacia realmente los roles, que terminan desempeñando las personas en las empresas, y cómo lo aterrizamos en tecnología de información. Típicamente, lo que yo veo, es que, bueno, en una empresa tradicional, básicamente, hay tres capas, de personal. O sea, lo que es, el nivel operativo, la gente que hace la talacha, el nivel gerencial, que son los supervisores, coordinadores, jefes de departamento, gerentes medios, y la alta dirección, que son básicamente, los que hacen el desarrollo de negocio, establecen la estrategia, y consiguen los principales clientes. Sí, Jana, justamente ahí me comparte, que así están matadas las capas del modelo, de Moprosoft. Entonces, bueno, como esto, se apea un poco a carreras tradicionalmente, o a niveles de estudio. Lo que hemos visto es, bueno, los técnicos, quienes estudian una prepa técnica, una carrera técnica, que llegan hasta eso, pues típicamente es la gente que, se supone que se está preparando, para que haga la talacha, en el nivel operativo. Y luego la promesa, luego la promesa, que había, y que todavía existe, en las mentes de algunas personas, es que, los que estudian un nivel de licenciatura, pues es porque, se están preparando para, un nivel gerencial, ¿no? Este, para supervisores, coordinadores, para ser jefes, básicamente. Y, ya si tú aspirabas a hacer un directivo, pues la recomendación, era que estudies un posgrado, y tu maestría, y tal, tal, tal. Básicamente, eso es como la promesa, tradicional, y que todavía aplica, creo en algunas profesiones, personalmente, no creo que aplique, en la de, tecnologías de información. ¿Por qué? Por lo pronto, en el caso, de las organizaciones de tecnología, digo, la estructura, es un poquito distinta, o sea, sí está el nivel de soporte, luego, ve un nivel, de administración, de tecnología, que tiene que ver, con administrar aplicaciones, y administrar información, luego una capa, de lo que es desarrollar, o sea, construir, y, después, una que es innovar, y avanzar, conocimiento, este, y realmente, construir cosas, distintas, que innoven, y transformen, ¿no? Esas son las cuatro capas, que yo veo, ahora, esas, típicamente, o sea, lo que quiero que entender, es que una empresa, típicamente, está, teniendo, las dos áreas de TI, o sea, lo que es el TI tradicional, que es el que hace, que el negocio jale, así como es, y el TI innovador, es lo que estamos viendo, en, en, en las empresas, que están, por un lado, mantienen su TI tradicional, que es el que, el alantigüita, pero, por otro lado, se están transformando, digitalmente, necesitan estar construyendo, nuevos productos digitales, para innovar su negocio, entonces, los roles de soporte, y administración de tecnología, pues, caen, en lo que es el TI tradicional, mientras que los roles, de desarrollo e innovación, están en el TI innovador, y, típicamente, tienen salarios mayores, y es por eso, que ahí, les pongo una imagen, de este, este personaje, de Mr. Robot, que, que me llamó la atención, como, en uno de los episodios, de la primera temporada, de esta serie, este, chavo estaba ahí, viéndose, frente al espejo, y motivándose, y diciendo, tú vas a ser el próximo CTO, de esta empresa, ¿no? Y era lo máximo, porque todos querían ser, era lo máximo, ser el CTO, de esta empresa, ¿no? Algo que, antes, no habíamos visto, ¿no? y hoy día, ya, en una serie, de televisión, sale alguien, que quiere ser, su máximo, es el CTO. Entonces, típicamente, ¿cómo creo, que está diseñado, este mapeo, de niveles de estudio, y carreras, a roles, en organizaciones de TI? Pues, lo que yo entiendo, es esto, ¿no? O sea, si tú estudias una carrera, o una carrera técnica, pues, es más que nada, para hacer cosas de soporte, si tú estudias algo de informática, una carrera con enfoque de informática, que tiene que ver más bien, con administración de tecnología, pues, eso es lo que voy a estar haciendo, las carreras de ingeniería, como tal, están enfocadas, a construir, y las de ciencias, y los posgrados, a innovar, ¿no? Es un poco, como el, el, mapeo original, pero, la realidad es que, pues, en nuestro caso, se termina cruzando todo, ¿no? O sea, hay gente que, conozco gente, con, con nada más carrera técnica, eh, haciendo innovación, y teniendo salarios, de más de 80 mil pesos al mes, y conozco gente que estudia ciencias, y está atendiendo, este, recibe café, ¿no? Entonces, lo que sucede, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Realmente, en nuestra carrera, hay una mucho mayor flexibilidad, en este sentido, es lo que yo veo, ¿no? Y no, eh, estamos tan atados, por eso, eh, hace, hace, no conozco el detalle, si alguien conoce el detalle, ahí, póngalo, pero a mí no se me hacía descabellado, cuando, hace unos años, creo que era la, la rectora del, 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 del IPN, Xochitl, se llamaba, creo, que propuso ahí algo de que, de que fueran técnicos los del IPN, y todos dijeron, no, yo quiero ser ingeniero, no me quitan mi sueño de ser ingeniero, ¿no? porque hay esta noción y este estigma de que salir con un estudio de nivel licenciatura, o un, tener un título de ingeniero o de licenciado, es directamente ser gerente, ¿no? eh, y pues la verdad es que eso no sucede ya, no sé si en otras carreras suceda, en TI eso no sucede, o sea, tú con un título de ingeniería no te van a dar un puesto de gerente de sistemas en un banco, y aunque te lo dieran, lo que tenemos que estar conscientes, es que puedes tener un sueldo igual o mayor como técnico, ¿ok? o sea, en nuestra carrera, un desarrollador puede ganar más que un gerente, ¿sí? afortunadamente la brecha salarial, todavía existe en México esa brecha salarial, pero se ha ido recortando, yo lo veo como se recorta año con año a través de nuestro estudio de salarios, y no estás atado para trabajar para aquí, para México, ¿ok? yo conozco chicos que estudiaron una carrera técnica, y trabajan para Facebook, trabajan para Google, eh, algunos remotamente porque decidieron seguir en México, y otros que se van a Estados Unidos, entonces no estamos atado a eso, es una de las grandes bondades que tiene nuestra profesión, yo veo compañeros, amigos míos, sobre todo aquí en Estados Unidos, los que estudian, estudiaron arquitectura, ¿ok? y si tú eres arquitecto, por ejemplo, en Estados Unidos, además de estudiar tu carrera de arquitectura, si estudias tu carrera de arquitectura, lo único que te permite es hacer talacha, es, no eres un arquitecto oficialmente, ¿no? lo que puedes hacer es ahí, hacer algo de diseño y hacer talacha, para ser un arquitecto oficialmente, tienes que certificarte, y tienes que certificarte en tu estado, y saberte de memoria, todo el código de construcción de ese estado, y estudias un par de años, y haces tu examen, y te acreditas como arquitecto en ese estado, y ya que eres arquitecto reconocido por ese estado, ya puedes firmar planos de construcción, mientras no estés certificado, no puedes firmar planos de construcción, y el problema, es que si por angas o mangas, te mudas a otro estado, ya no eres reconocido por ese estado, tienes que volver a hacer todo el proceso, ¿ok? lo mismo le pasa a contadores, lo mismo le pasa a doctores, ¿ok? un doctor, o sea, en medicina me refiero, desgraciadamente, un médico en México, no es reconocido, no puede operar profesionalmente, al mismo nivel, en otros países, es muy complicado, entonces, la tecnología de información, tiene esa gran bondad, de que alguien, puede estudiar, y saber, y operar, para cualquier cliente del mundo, y en ese tono de conversación, les comparto esta lámina, realmente lo que está sucediendo, que al menos en el área de tecnología de información, lo que importa son las competencias, no qué carrera estudiaste, o dónde la estudiaste, o sea, la carrera que estudias, cada vez es menos importante, en el área de TI, y dónde la estudias, entonces, si tú te sientes muy orgulloso, por tener tu título, de ingeniero, en sistemas, de tal universidad, o le pones mucha prioridad a eso, a tener tu título de ingeniería, de una universidad prestigiosa, pues está muy bien, pero, pero realmente las empresas, no te van a contratar por eso, o sea, te van a contratar, por lo que puedas hacer desde el día uno, aquí les pongo la foto, de un chico, del tecnológico de estudios superiores, de Catepec, que no es una institución, de mucho abolengo, pero este chico, es estudiante ahí, y es el que ganó, la competencia de programación, de Microsoft, que hizo este verano, una competencia nacional, el campeonato Shamarin, donde participaron cientos de desarrolladores, de todo el país, y este chavo resultó ganador, entonces, yo como empresa, la mayoría de las empresas, se van a fijar más en este chico, que en alguien que salió de otra universidad, de mayor prestigio, y que no sepa hacer mucho, que entrenaron para ser jefe, digo, yo todavía, platico, digo, hace un par de años, yo frecuentemente, doy pláticas, para universidades, me gusta platicar ahí, con los profesores, sobre sus planes de carrera, y todo, y en el caso de una, de una, instituto tecnológico, no me acuerdo cuál era, pero, yo revisaba yo, su plan de carrera, y me decía, que los primeros dos años, están enfocados, en enseñarle a los ingenieros, a desarrollar, software, veo que desde los primeros semestres, aprenden a desarrollar, que buena onda, que padre, y qué pasa en los siguientes dos, y lo que me decía, no, en los siguientes dos, ya no ven cosas de desarrollo, ya lo que ven es, lo que hacemos es prepararlos, como para ser gerentes, y yo, casi me doy un suicidio, suicidio, porque, entonces, la diferencia entre ser un técnico, y ser un ingeniero, era que el técnico sabe hacer cosas, y el ingeniero, lo preparaban para ser gerente, entonces yo decía, bueno, y qué significa ser gerente, o sea, yo prefiero que lo preparen, para ser un buen ingeniero, que para ser un gerente, eso es aparte, pero sucede, todavía existe esta noción, de que no, pues la diferencia entre una carrera, el que tenga una carrera técnica, no va a pasar de un nivel operativo, pero no necesita ser así, entonces, si ustedes son estudiantes, o profesionistas, y están buscando, bueno, cómo le hago, qué necesito saber, para realmente destacar, en esto, antes, déjenme regresar, la lámina, y nada más una aclaración, no estoy diciendo, no estoy diciendo, que no es importante, estudiar una carrera universitaria, no quiero que digan, ah, Pedro nos dijo, que no salgamos de la escuela, y que no se nos tiene una carrera, no, personalmente, yo creo, que sirve de mucho, estudiar una carrera universitaria, realmente, sobre todo en México, o en países, como México, donde, realmente, es bastante económico, o sea, hay muchas opciones, y hay opciones, muy económicas, para estudiar, se me hace un crimen, que, si tienes la posibilidad, de estudiar una carrera profesional, una carrera universitaria, pagando menos de mil pesos al mes, se me hace un crimen, que no lo hagas, que digas, no, no, para qué, es un desperdicio de tiempo, realmente, es una experiencia formativa, en muchos sentidos, te va a ayudar, que ser como, este, persona profesionista, te va a dar un, mayor panorama, del mundo, ok, y te va, realmente, lo que espero que obtengas de ahí, es aprender a aprender, o sea, más allá de, ay, es que, me quejo, porque en mi escuela, me enseñaron Pascal, y ya no se usa Pascal, no importa, realmente, el chiste, es que aprendas los fundamentos, si, definitivamente, en el área de tecnología, de información, esos fundamentos, los puedes aprender, de otra forma, si tú eres capaz, de leer, por ti mismo, de autoaprender, y hacer tutoriales, y todo eso, está muy bien, puedes hacerlo, y aprender, ese tipo de skills, pero de todos modos, si tienes la oportunidad, de hacerlo, yo creo que no hay que desaprovecharlo, más hoy día, que la expectativa de vida, son, no sé, 80, 90 años, si tienes que dedicar, 3, 4 años, 5 años, a una carrera profesional, yo creo que, es un crimen, no hacerlo, pero, cuando he dicho eso, entonces, les decía, qué habilidades, qué debe saber, qué considero yo, que es un stack completo, de, este, competencias, hoy en día, bastante completo, para un profesionista, que quiera estar, a la vanguardia, y ser, codiciado, por las empresas, es uno, que sepa inglés, eso es clave, dos, que sepa programar, durante muchos años, bueno, como les decía, durante algún tiempo, incluso, yo conozco carreras, universidades, que tienen carreras, de, de tecnología, de información, donde no enseñan programación, o es, es optativo, saber programar, y a mí también, o sea, no estoy de acuerdo con eso, yo sé que hay mucho más, que programar, justamente, en la ingeniería de software, y es parte de la filosofía, de software, decir que, ok, construir software, es mucho más, que programar, programar es nada más, un pedazo, pero creo que es esencial, y, hoy en día, todo lo que es, el desarrollo de software, o todo lo que es, tecnología de información, se está moviendo, a que tienes que saber programar, porque, la infraestructura, se programa, ok, hace, 10 años todavía, si querías, poner una aplicación, en producción, pues si, agarrabas tu, tu, disco duro, o tu, memoria USB, y le copiabas el instalable, y ibas al centro de datos, y le conectabas el USB, o lo subías por FTP, y le dabas doble click, click a tu ejecutable, y lo instalabas, y le dabas next, ¿no? le ibas dando next, a las pantallitas, y perfecto, instalabas la aplicación, en el servidor, ¿no? así, actualizabas tu, tu application server, o tu base de datos, si ibas al data center, o, abrías una terminal remota, y manita, paso a pasito, actualizabas el software. Hoy día, eso no es factible, o sea, si nosotros necesitamos, actualizar, software, que corre en decenas de nodos de cómputo distribuidos geográficamente, que tienen un uptime, o sea, que no pueden tener tiempo caído, no lo hacemos manualmente, ¿ok? Tenemos que programar scripts, para, gestionar infraestructura, para gestionar servidores, ¿ok? Hoy en día, si nosotros queremos probar una aplicación móvil, no podemos hacerlo manualmente, si hacemos una aplicación móvil, y queremos asegurarnos que esa aplicación móvil, funcione, en, el 50% de los, en, en el 30% de los dispositivos Android en el mercado, nosotros somos una aplicación móvil, y queremos que esa, aseguramos que esa aplicación funcione correctamente, en el 30% más usado de los dispositivos Android en el mercado, estamos hablando de decenas de, equipos, con distintas especificaciones, con distintas versiones del sistema operativo, ¿ok? Probar eso manualmente, no es factible, entonces tenemos que programar nuestras pruebas, entonces, realmente, o sea, las pruebas, la infraestructura, la gestión de requerimientos, la gestión de, este, de ambientes, se programa hoy en día, entonces, cualquier profesionista de TI, necesita saber programar, eh, por ahí me preguntan, ¿qué tal GeneXus? Bueno, herramientas como, GeneXus, definitivamente, eh, sirven, pero sirven para construir una aplicación, a fin de cuentas, y lo que estamos diciendo, es que hay muchas otras cosas, alrededor, ¿no? ¿no? O sea, eh, la infraestructura, las pruebas, no solamente es nuestra aplicación, ¿no? Y hay incluso, usando una herramienta como GeneXus, este, mediante la cual generas tu API, y, y todo, hay personalización a bajo nivel, eh, donde es mucho más fácil hacer la BDT programación, ¿no? ¿qué lenguaje, no? ¿Qué lenguaje, este, aprender, ¿no? Es la pregunta del millón, oye Pedro, y entonces, si necesitas saber programar, ¿qué lenguaje me recomiendas? Cualquiera es bueno, todos los lenguajes son buenos, ¿ok? El chiste es cómo los usas, mi recomendación, es que escojan un lenguaje, digamos, genérico, y lo dominen, genérico me refiero a que, sea multiplataforma, y a que se puede usar en distintos, o sea, eh, de, tanto para cliente, o programación frontend, como backend, entonces, opciones que hay son, JavaScript, Python, C Sharp, tal vez Java todavía, eh, pero que eso no, no haga que, que no conozcan otros lenguajes, un poco, de más especialidad, ¿no? Entre los lenguajes de especialidad, que hoy día, se ve que tienen, que tienen futuro, están, Elixir, Go, y Rust, pero, pues, hay muchos otros, ¿no? mis recomendaciones, escojan un lenguaje, que dominen, que sea como su primera opción, pero no se cierren a eso, eh, como les decía, que aprendan ingeniería de software, no todo es programar, necesitan saber, conocer sobre todo, el, el, el espectro, el ciclo de vida de software, ahí, eh, Hanna nos puede, eh, compartir información, al respecto, y guías, eh, conozcan, por ejemplo, el caso de MoproSoft, conozcan lo que está haciendo, la, IEEE, y los documentos que tiene, conozcan el cuerpo de ingeniería de software, el Suevok, eh, otra recomendación, es que le entren a, a lo que es internet de las cosas, a todo lo que es sensores, microcontroladores, redes y protocolos, eso, hay una gran demanda de, 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 de talento en ese segmento, eh, porque, resulta que tenemos, miles de, ingenieros de software, que, creen que, este, con, poder instalar un WordPress, echar a andar un blog con un WordPress, eh, ya, este, pues ya la hacen y deben, ganar bien, no, y realmente, necesitamos gente que sepa, hacer más cosas, no, hay gente que, que entienda bien protocolos, que entienda bien cómo interpretar, o pasar, eh, lo que pasa en el mundo físico, y digitalizarlo, y utilizarlo, eh, y ahí es donde entra todo lo que es internet de las cosas, que aprendan a gestionar infraestructura en la nube, como les decía, esos días de, ah, subió, subo mi aplicación por FTP, y la instalo en mi servidor, realmente no es opción, tienes que saber, eh, gestionar infraestructura, de forma dinámica en la nube, aprender, la parte de matemáticas es clave, sobre todo estadística, aquí, eh, yo sé que las matemáticas, en el caso de los estudiantes, y lo que me comparten los, los profesores con los que estudio, es que, cálculo, es la, lo, lo principal que, que inhibe, que más gente estudie carreras de, de tecnología e información, a mí personalmente, siento que, digo, entiendo que cálculo es importante, para, para carreras, de, como electricidad, este, mecánica, eh, porque, realmente el cálculo, tiene mucho que ver, y explica cómo funciona el mundo, continuo, pero en el caso de, de tecnología e información, y de software específicamente, creo que es más, más importante que el cálculo, es la estadística, y es la matemática discreta, y, y la lógica, entonces, si hay estudiantes ahí, ahora sí que, les doy chance que pasen cálculo de panzazo, pero, tienen que salir bien, y dominar, eh, las demás matemáticas, ¿no? Estadística, lógica, eh, matemáticas discreta. Y, bueno, por último, y no menos importante, que trabajen en sus habilidades de comunicación, tanto oral, como escrita, realmente, para mí, el principal diferenciador, que hace que una persona, crezca, ahora sí que, en la jerarquía, en, en, en la jerarquía, en una empresa, crezca de nivel en una empresa, y pase de operativo a gerente, o de, de gerente, a, a, directivo, para mí, la habilidad principal es la comunicación, ¿no? Entonces, es, es crucial para, para, es lo que hace la diferencia, es lo que marca un alcance, una diferencia en el alcance, o en el impacto de tus acciones, si puedes comunicarte adecuadamente, vas a hacer que todo tu equipo sea mejor, y todo tu equipo tenga buenos resultados, entonces, es justamente la, la habilidad que requiere un gerente, o un directivo, ¿se correctó, o se cortó? ¿no? Bueno, algunos avisos de, servicio a la comunidad, para cerrar, uno, no sean esta persona, que esto no les pase a ustedes, conforme el software está en todos lados, y todo el mundo funciona sobre software, los profesionistas de software, tenemos, ahora sí que ese poder, de manipular, fraudulentamente el mundo, ¿no? Este es, el, uno de los ingenieros de Volkswagen, que diseñó, el software, para, engañar, los sistemas de medición de emisiones, hace un, creo que unas 3, 4 semanas, salió su sentencia, creo que le dieron, 40 meses de, cárcel, no de arresto domiciliario, de cárcel, y una multa, de más de 200 mil dólares, si a sus jefes, a los ejecutivos, les van a dar, más tiempo, y merecen más castigo, pero, a lo que voy, es a que, como ingenieros de software, es importante, que tengamos fuertes bases éticas, y que entendamos, el alcance, de lo que estamos haciendo, porque, hoy, algunos de ustedes, ya hoy, tal vez les suceda, y a quienes no, pues será el día de mañana, que les van a pedir, que modifiquen el software, para que, en lugar de dar, litros completos de gasolina, de, 950 mililitros, o, en lugar de que, la ruta del, taxi, sea la más eficiente, se desvíe un poquito, para cobrar un poco más, o, para que haga, esas armas, que si detectan, a una persona, con un turbante, le dispare, ¿no? 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 es, se está, las votaciones electorales, como dicen ahí, ¿no? Ahorita, es, es un tema clave, entonces, los invito, a que como, profesionistas de software, o, y mentores, de futuros profesionistas, de software, reflexionen al respecto, creo yo, que estamos, una carrera, con suficientes oportunidades, eh, como para que, no tengamos que caer en esto, invito, a las universidades, y profesores, a que discutan, al respecto, con sus alumnos, bueno, y por último, recordarles, que hay un mundo, allá afuera, como les decía, estamos en una profesión, en la cual, no estás atado, a, trabajar, en la empresa, que hay, en donde vives, ¿no? Hay muchas oportunidades, profesionales, en todo el país, y en otros países, incluso, trabajar remotamente, si ustedes, son jóvenes, profesionistas, o próximos a grabarse, los invito, a que consideren, salir del país, trabajar un tiempo, en otro país, realmente, es algo factible, es algo que van a aprender mucho, si después quieren regresar a México, qué bueno, ojalá, pero si no, está bien, ahí dirán, ah, Pedro está fomentando la fuga de cerebros, realmente, más que fomentar la fuga de cerebros, creo que, creo que como industria, nos enriquecemos, y tenemos más profesionistas, que salen, y aprenden, y están, así que, en las grandes ligas, y, mientras un porcentaje de esos, regrese, y haga que crezca el ecosistema, creo que es positivo, bueno, pues, muchas gracias por su tiempo, ya son las 3 de la tarde, en punto, estuve viendo ahí sus comentarios, no sé si alguien quiere compartir algo en el chat, si no, pues bueno, la grabación de esto, la vamos a poner a nuestro canal de YouTube, si quieren compartir esta plática con alguien más, ahí estará disponible nuestro canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal, user, diagonal, revista SG, les avisamos cuando, cuando esté pública, nos comenta, Hanna, que le gustó, gracias Hanna, que bueno, espero que compartas con tus alumnos, Mike, Sochit, el del IPN, si logró su cometido, ahora los estudiantes saldrán como técnicos superiores, oh, y no se quieren, ahí, bueno, pues a ver qué pasa, personalmente, o sea, en los países de primer mundo, en Alemania, un técnico gana más, puede ganar más que un ingeniero, entonces, yo creo que este estigma de que, nada más los ingenieros pueden ser gerentes, y un técnico no merece más allá, espero que lo superemos, al menos en TI. ¿En México existen certificaciones como ingeniero de software? tal vez Hanna tenga más información al respecto, que yo sepa como ingeniero de software, no, a ver, ahorita Hanna nos va a compartir ahí en el chat, dice Hanna que dice que sí, pero no, no sé si el NICE tenga una certificación, pero pues realmente, no hay algo como bien reconocido, ok, dice Hanna que sí hay, pero no se lo recomienda, hay certificaciones de ETIL, sí, hay certificaciones de ETIL, que esas son más para gestión de tecnología, entonces, hay todo tipo de certificaciones, pero como ingeniero de software, como desarrollador, que yo sepa no hay, o bueno, la que hay, pues realmente no, 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 no recomendamos, ¿qué es mejor una maestría, una certificación? pues depende de qué buscas, como desarrollador, más que una maestría, y más que una certificación, te sirve tener apps publicadas en un store, o ser, contribuir a un proyecto de software libre, ¿no? realmente es mejor currículum, que una certificación, o una maestría, como, no estoy diciendo que no, la maestría te sirve realmente, pues para avanzar conocimiento, tal vez para lo que, las maestrías que son para gestión de información, son útiles, las maestrías que son para, este, data science, también son útiles, creo que ITAM tiene una, y, SIMAT, creo que está haciendo otra, certificaciones, pues mira, te invito a que cheques, el estudio de salarios de Software Guru, justamente ahí tenemos desglosado, salarios promedio, por certificación, y por nivel de estudios, entonces ahí compara un poco, Hannah nos dice que ella recomienda, la maestría siempre, yo creo que a largo plazo, la maestría, este, a corto plazo, igual la certificación, no lo sé, checa ahí los, los números del estudio, la edad para la gente con experiencia, sigue una traba, ¿cómo que eso de que la edad para la gente con experiencia, sigue una traba? Daniela Chávez, en México después de los 45, ah, ya, 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 que en México, este, a los 45, ya te dan una patada, y gracias, es difícil encontrar trabajo, híjole, eh, sí, eh, pero depende del rol, la verdad es que depende del rol, si te mantienes, lo que yo veo es que en, en roles técnicos, si te mantienes al día, o si te, si mantienes buenas habilidades, vas a tener trabajo, o sea, los bancos hoy en día, siguen buscando y pagando muy bien, a gente que sepa COBOL, y la gente que sabe COBOL tiene más de 50 años, ¿no? O la edad promedio debe ser como 50 y tantos años de los que saben COBOL, ¿no? Entonces, sí, si tú dices, ah, este, yo quiero, a los 50 años, este, que, entrar en un rol, en el que estoy compitiendo con los conocimientos de los chavos, pues, sí está complicado, ¿no? Pero yo veo que, que hay para todo, ¿no? Sí, sí veo muchos gerentes de sistemas que, o gente en preventa, que realmente, pues, no mantuvo actualizados sus conocimientos, sobre todo gente que a lo que se dedicó fue a hacer preventa, o gestión de tecnología, y que, pues, dan, o sea, directores de sistemas, que, que, pues, sí, cumplen 50, 55 años, y, y auto, ¿no? Gente de 50 años que fueron CIOs, y que, que, y que, out, ¿no? Pero conozco programadores de 50 años, que siguen teniendo buen trabajo y son codiciados, entonces, son unas por otras, la verdad. Bueno, pues, muchas gracias por su tiempo, los dejo, este, cualquier cosa, están mis datos de contacto, este, también en Twitter, arroba pedro gk, y, compartir este video, y que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.